La mente de Candy Regresó a ese escenario donde era vilmente acusada de amoral Gracias White Nos dimos cuenta de cómo se asciende en este ejército Nos quedó claro No es por mérito en el campo de batalla sino por méritos en la cama Con una sonrisa satírica dio su última estocada e hizo muy bien su labor porque el capitán Andri no hace otra cosa que defenderla a capa y espada La quiere seguir montando como si fuera una potra Elisa quedó a media palabra ante la sonora bofetada que había recibido inesperadamente por su adversaria Perra Me las pagarás Elisa cerró su mano derecha para devolverle el golpe Pero Candy La detuvo Interponiendo su brazo Ambas eran expertas en técnicas de defensa corporal necesaria para protegerse ante cualquier situación negativa por lo que la lucha estuvo a la par Sin embargo Candy la tomó de los cabellos hasta revolcarla en el piso llevándole su brazo y elevándole el mentón hacia atrás y presionándole la columna con la rodilla hasta causarle dolor extremo Ahora, ¿quién es la perra? Retráctate Nunca, mujer suela Basta ¿Terminaron? ¿Acaso creen que este es un concurso de camisetas mojadas? Ustedes representan la defensa de nuestra nación Varios países dependen de nosotros Evaluaremos las evidencias Retírense de mi vista, señores Mañana daremos la sentencia correspondiente a lo expuesto Es todo La comitiva decidirá Candy y Elisa se vieron con resentimiento Cada una siguió por su lado Candy se acomodaba la chaqueta y los cabellos desarreglados por la pelea Se dispuso a caminar hasta el ascensor Necesitaba prepararse temperamentalmente para enfrentar la comitiva Demostraría su inocencia Jamás se valdría de sus encantos femeninos para adquirir poder Sus logros no se los debía a nadie A menos A un hombre Solo a su Dios Que le daba fuerzas para seguir adelante ante la crueldad de la vida Candy Espera Debemos hablar Albert Caminó rápido hasta darle alcanso Ella por su lado lo ignoraba y seguía sin voltear Mantenía la mirada en cada paso que daba No tenemos nada de qué hablar Albert La tomó por la muñeca Llevándola a su pecho Obligándola a mirarlo Suéltame Por lo visto usted no entiende ¿Será necesario aplicar la fuerza bruta para hacerle entrar en razón? Dijo Candy observándolo desafiantemente Eres mi reina Incapaz de maltratarte Yo sería La soltó No sin antes pegar su nariz a la de ella cerrando los ojos para percibir su aroma Nunca se me borrará en memoria Ni de mi piel Tu delicada fragancia a rosas silvestres Será lo único que te quedará de mí No continuaré Complaciéndolo Agradezco mantengamos las distancias Oh Candy ¿Por qué me haces esto? No sabes cuánto te he anhelado Debí ser más caballeroso Pero la bebida Las ganas El deseo Perdí la cordura Ahora nuestra amistad Se fragmentó Nada será como antes Todo por una noche De pasión desmedida Entre ambos Una pasión Entre amigos Hagamos algo La verdad extraño nuestras conversaciones Borrón y cuenta nueva, ¿te parece? Candy le dio la mano para pactar De acuerdo, pequeña Si no tengo de otra Sonriendo forzadamente se estrecharon las manos Amigablemente Volvamos a nuestras labores Sugirió Candy Los compañeros no hacían otra cosa Que comentar lo sucedido El ambiente era pesado En la noche Candy subió a la terraza del hotel Para disfrutar de las alturas Y del ambiente desolado Vio a su amigo Quien contemplaba las estrellas Mientras bebía una cerveza Él vestía de manera sencilla Con un pantalón de mezclilla Desgastado Una playera blanca Y zapatos Tenis Sin media Ella tenía puesto Una cortina Falda Una cortita falta de mezclilla De Silachada En los bordes Y una blusa Semi ajustada Sin manga Acotada Que al menor descuido Se le vería con facilidad Sus Areolas Sonrosadas Caminaba con unas simples Zapatillas Doradas Haciendo ver la delicadeza De sus uñas Pigmentadas Con un delicado esmalte Tono rosa Pálido Candy se puso Al lado de Albert Y le ofreció bebida No gracias Ya ves lo que sucede Si bebo Soy un peligro Medité Me di cuenta Que es normal Que te hayas excitado Con mis insinuaciones Producto de un largo Periodo Sin sexo Solo sexo El cuerpo humano Lo demanda Lo necesita Dijo colocándosele De frente Aproximándose Pegando a su cuerpo Masculino Bien tonificado Llevó sus manos A la espalda De su compañero Tocándolo Hasta llegar A la parte inferior Para meter sus manos En sus bolsillos Y así Apretarles Los glúteos Con deseo Levantó una pierna Para sentirle Su dureza Y la recostó A la pared Para restregarle Su firme erección En la vulva Cubierta Por una reducida Prenda íntima Ella le desabotó En el pantalón Notándole la ausencia De ropa interior Abrió un poco Su blusa Para que su amigo La contemplara Y preguntó ¿Te gustan? Sí Bésalas Albert Obediente Hundió su rostro En los fascinantes Pechos De su candy Dame duro Dame más fuerte Le imploraba Ante El agitado Sube y baja De su cadera Suspendida En el aire Sostenidas Por las fuertes Manos De su hombre A la vez Que ella Le jalaba Los cabellos Rudamente Exigiendo Que aguante Las ganas De escurrirse Otra vez Dentro de ella El apogeo Los tenía sudando ¿Por qué no me dijiste Que Elisa Fue tu novia? Somos amigos Me pareció Irrelevante Eso fue hace Dos años No congeniábamos Tú y yo ¿Podemos hablarlo Después de terminar Amor? No Quiero hablarlo Ya Él se detuvo En seco Comprendo Es una vergüenza Candy Si vas a estar Conmigo Para fastidiarla No la hagas Es insano Piensa lo que gustes Eres hombre No te puedes aguantar Si puedo Porque yo te quiero Solo para Yo no te quiero Solo para eso Te amo De verdad No sé Cual sea tu juego Pero debemos Reflexionar bien En cuanto a nuestra Conducta Candy Arqueando Una ceja Por favor Sé lo que sucede De seguro Quieres participar En mi proyecto Llevarte el crédito Claro Si no como se explica De que seas tan amable Conmigo El deseo de Albert Se volvió a incrementar Dilatándose sus pupilas ¿Quieres rudeza? Ven Te la daré La bajó al piso Para subirse el pantalón Y abotonárselo Y abotonárselo La agarró de la muñeca Y la llevó por las escaleras De emergencia La sentó en una de las barandas ¿Tienes miedo? No No tengo miedo ¿Me harás tuya aquí? No te detengas Que nuestros gemidos Retumberen Las paredes del hotel Que nos escuchen ¿Qué más da? Ya me tienen Como la zorra Del pelotón No lo eres Deja de tratarte mal Anoche me comentaste Tus parejas anteriores Si ellos no te dieron valor Yo sí Me veo casado contigo Viviendo juntos En una casa Compartiendo los desayunos Las caminetas despertinas Agarrado de las manos Que todos sepan Que eres mi mujer Mi amante Candy irónicamente Empezó a aplaudir De todos los novios Que tuve Eres el mejor actor Bravo Albert Bravo el Oscar La estatuilla Dorada A la mejor actuación Supongo que es parte del plan Hacerme a un lado Tú y tu novia sí Que se armaron Una buena estrategia Para secarme el juego Claro Quedando como la cualquiera Será sencillo Que me revolquen El proyecto Antiguerra ¿Revolquen? ¿Qué es eso? ¿Revolcar? Dije Revoquen Albert Pero pequeña Estás mal Somos amigos Desde hace años ¿Cómo lo puedes pensar? La ambición corrompe ¿De verdad No le importó Compartirte? Ja 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 Fui novio de ella Por deber Le dejé claro Que haría negocios Con su familia Pero nuestra unión Opcial Quedaría anulada Ese asunto Quedó claro Hace más de dos años No te creo Y suéltame No te soltaré Te quiero conmigo Pues no quiero Nada contigo Una vez se aclare Mi situación Me uniré Al frente militar Ubicado en Irak No te coherente Amor Uniré